Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parte a sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Para eligerar este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todas islas perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por donde seguir y elegir el modo Para eligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de amor y guía Razón de amor y guía Razón de vivir mi vida Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia Para estar los dos sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar los dos Para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Amor y guía Razón de vivir mi vida otherón de vivir Hotels Escucha triste Barco de amor y guía Verte Beta en vivir mi vida A dignidad La Ella stan ли Sz Cho